y hablar este de fútbol con jorge campos y preguntarle de qué le gusta jugar parece ridículo porque dices como el portero de méxico sin embargo comenzaste como delantero pues sí realmente pues estar en el fútbol profesional la primera oportunidad que tuve de debutar de iniciar en el juego profesional fue como delantero y dónde empezaste en acapulco en acapulco en acapulco empecé a jugar como todos los niños en el cuadro corriendo tirando a gol y en la playa que realmente yo me desarrollé en la playa y después de la playa a dónde fuiste quién te llevó te llevaron te vio alguien me dio este el chino estrada dice el chino estrada un jugador que fue seleccionado nacional me vio jugar en la tercera división de su equipo me iba a entrenar y medio y me dijo tú puedes jugar en primera división de delantero o portero y así pasó el tiempo hasta que me dio mejía varón en un juego en acapulco un partido amistoso le preguntó a luis el chino estrada que quien era que dice no él es este el jugo de portero pero el delantero no como crees él te vio de portero y me dijo que quería que viniera a probarme a pumas y él insistió como portero sí él insistió mucho como portero estuve entrenando como portero estuve inicié en las reservas en reserva central como le llaman acá y profesional subió el primer equipo portero pero estaba adolfo ríos un gran portero que la verdad estuvo en pumas y yo lo veía difícil seleccionaron los delanteros todos todos y le dije a mí que me diera oportunidad que yo jugaba delantero que yo quería jugar que de portero no iba a jugar porque estaba adolfo ríos me mandó a entrenar me mandó a jugar a la a la a las reservas esto voy a ver y me dio cinco partidos anoté cinco goles me fue muy bien y me dijo que ibas a ir a la banca la primera división juego algo muy chistoso debutó y selecciona el portero se lesionó adolfo ríos y yo ya había entrenado un mes más de un mes de de delantero yo dejé los guantes que todo se lesiona y dijo regresate a la portería digo pero no entrenado y la siguiente temporada me acuerdo muy bien fue la 89 90 me dijo vamos a pretemporada vas a entrenar delantero ok y entonces entrenar primer partido que juego en el segundo meto gol entre de cambio el segundo entre metí gol y ya me fui a jugar y ya yo dije otra vez soy delantero y esa temporada junto con los partidos de con caca que había bueno está metí en la liga metí 14 goles y con todos 20 como 24 y ya me quedé delantero esa temporada 890 era el delantero titular pero yo en la capó con lo hacía así yo hacía eso en el equipo de mi papá mi papá me ponía del portero de delantero así mis hermanos jugábamos igual de jugando de portero a veces delantero y para mí era normal y yo le decía es que es normal para mí y métame adelante no hay que es amateur pero para mí yo es lo mismo yo para mí es fútbol es amateur pero te debe haber ayudado mucho yo sabía que el portero iba a ser yo eso me ayudaba mucho yo yo sabía igual cuando se platicaba mucho de gatti si él ya estaba adelantado la jugada que lo hacer que él sabía que jugaba un delantero por eso tu estilo es diferente también no es el arquero tradicional debajo de la puntería eso me ayudó mucho porque yo no soy muy alto todos los porteros unos 80 85 90 y me ayudaba mucho y yo jugaba adelantado porque ya sabía dónde iba el pase que el delantero le busca la espalda y así jugaba y en la selección cuánto tiempo coste como 11 años 11 años el primer mundial 94 94 98 98 y el 2002 fui a colaborar con el equipo de delantero porque estuve entrenando adelante entre nada con javier te dejaba de delantero decía fuente pero no podía jugar si tuvieras así que elegir delanteros y por el otro lado arqueros o porteros a quienes elegirían ya me nombraste algunos que te formaron o algunos que te gustaba a no yo la verdad este me ayudó mucho ver a miguel marín héctor miguel celada larios que él estuvo también como 10 años en la selección pablo larios porque son porteros que ya tienen las cualidades y en este campeonato mundial te pareció este correcto que eligieran al mejor jugador del campeonato mundial a un portero yo creo que sí yo creo que nunca lo nombran y eso es injusto yo lo veo porque yo lo que yo lo he vivido yo como delantero fui jugado porque mete a sus goles y es que se lleva todo y mete su gol y el delantero y delantero el portero ni el defensa ni el medio de contención se llevan a entonces yo pienso que fue lo mejor y oliver cannes lo demostró un otro estilo diferente al tuyo totalmente totalmente diferente pero como les digo porque me critican mucho siempre me han criticado por la estatura pero yo les decía y lo mismo el estilo de oliver cannes de todos todos somos diferentes todos los porteros pero a mí me enseñaron que esto no debe pasar la pelota como porque a veces me volteó así me cambio cambio mi perfil pierdo de vista la pelota no es que estás mal sí pero se trata de que no el objetivo que no entre y oliver cannes totalmente diferente pero un gran portero y entrenadores que entrenadores le pueden enseñar algo a un portero por ejemplo porque al alto es otro portero otro portero solamente yo pienso cada quien todo el mundo no que el entrenador si el entrenador me puede decir todo pero los secretos de los que sabemos los porteros este nada más el portero lo sabe y sabemos que nos equivocamos y él sabe que te equivocaste porque la tele no se ve ni en las jugadas no se ve pero uno sabe que se equivocó pensaste alguna vez jorge se después cuando deje de jugar un entrenador de porteros o me gustaría ser técnico probar me gusta la táctica de atrás se ve muy bien y atrás se vemos en un lugar si todos los movimientos muy claros y me gusta aprendió creo que le he aprendido muchísimo a todos mis entrenadores de todos sacaste un poco alguno del marco más no todo yo pienso que que todos he aprendido mucho tuve a menos ti y ya varón bueno cuando la fuente profe mesa javier aguirre personajes fuertes todos y fuertes tienen algo todo alguna vez un gran portero argentino que fama de o carrizo hace mucho de amadero siempre decía que el arquero empieza a hacerse arquero cuando le hacen 500 dólares a partir de ahí uno aprende muchísimo y después pierdes el miedo porque cada partido de más y si me tiran y por acá ahora ya realmente he jugado muchísimos partidos y voy a disfrutar y ahora uno que quiere que me tienen que me tienen para estar activo eso es muy importante y algún delantero que te gustaba tener el duelo ese que sabía que por ejemplo iba a haber una falta un tiro libre y que lo que era una prueba para no lo que le pegan fuerte es impresionante eso siempre y ahora el balón cada vez más liviano ahora le ponen todo difícil al portero ya quieren hacer las porterías más grandes el balón se mueve no la puedes agarrar si la regresa pienso que debían de ser otra cosa todo para el portero y ahora resulta que tocas a uno y en tu área y te expulsa de qué se trata yo pienso que que deben ser más dejar más libre al portero un portero para eso está su área no para protegerse para tocar para agarrar pero veo que cada día lo están complicando ahora la regresa tienes que controlar a mí me ayudó mucho claro pero uno no está preparado recién decías este siempre del mejor lugar que se ve el fútbol es de atrás y sobre todo cuando ataca a tu equipo que no vienen los demás pero es es bonito el portero es algo diferente a veces mi mamá ya no juegues de portero yo sufro mucho mi mamá me decía mi papá no ya este delantero sí pero me gusta eso me gusta eso ese sentimiento esa adrenalina que hay cuando viene delantero me gustan los manos a manos y viene de frente yo prefiero que venga mano a mano o que venga vaya a salir de un drible o me gusta lo disfruto los retos son son es bueno estar adivinar la jugada a veces se equivocó el portero todo el mundo habla se equivocó el portero pero no son porteros que hable un comentarista que yo fui portero ahí se equivocó pero a veces queremos hacer cosas diferentes no tratar de adivinar la jugada tratar de dónde va la pelota si amagarle al delantero claro se trata de eso encontré a un día a chilaveria de higuita estuvimos juntos en una entrega de premio y le dieron el primer premio a chilaver de higuita vamos a preguntarle por qué se lo dieron a ellos y los que digamos más gol somos nosotros él llevaba 31 me parece digita 32 yo 35 que no entendíamos no es que yo los yo soy de tiro libre con la diferencia no entiendo a ver yo llevo 30 yo creo que yo 37 o 40 no sé cuánto yo digo dime cuál es la diferencia de que por qué noticia nosotros llevamos más demogado delantero es que es ventaja que te pongan arriba si quieres más ventaja que te ponga delantero a ver si es cierto yo digo este en una carrera de un jugador como tu manera de jugar y tu manera de sentir tanto como goleador como como portero con todas esas alegrías que le das al fútbol me imagino que pensando en jugar hasta los 40 te quedan sueños todavía por cumplir cuáles son esos sueños pues el próximo mundial no 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 lo veo este lejos son retos buenos especiales que me gustan y por qué no seguir este me dijo javier en el mundial javier aguirre y si hubiese fue una temporada porque yo casi casi jugué todo todo el mundial en tres cuadras jugaba de delantero delantero y me vio bien historial muy bien lo que pasa cuando te puedo meter arriba como se puede y me dio esa idea no de que por qué no jugar una media temporada ya como última de delantero no importa que me metan los segundos tiempos porque no creo que aguante los novenos es el tema y ese es lo mejor por qué no algún día tener esa oportunidad de jugar arriba lo que nosotros no tenemos ninguna duda simplemente fútbol es que no vinimos a ver ni a un goleador ni a un portero vinimos a ver a un jugador un gran jugador de fútbol de méxico te agradezco mucho no al contrario muchas gracias y felicidad por tu programa la orden saludos todos